El Señor Jesús le bendiga a todos Un saludo muy especial para cada uno de ustedes en esta noche La bendición es para mí poder estar aquí con todo este bonito grupo de hermanos También con el buen número de amigos que he observado han llegado en esta noche a este culto Bienvenidos Y yo sé que tal vez algunos de ustedes hasta se preguntan ¿Y qué es lo que sienten estas personas? Tranquilo que eso también yo me lo pregunté un día Antes de conocer el poder de Dios Pero lo que sí le aseguro es que si usted se dispone El Señor puede darle una experiencia bonita en su vida Para mí es de mucha bendición poder estar aquí en compañía de mi hermano Alexis Hermano Alexis, hemos sido buenos amigos Y su esposa la hermana Yolanda también la saludo en el nombre del Señor A hermano Alexis, a hermano Alexis, un saludo muy especial a cada uno de ustedes El Señor Jesús les bendiga Vamos a leer un versículo en la Biblia En el Salmo número 138 Es un pasaje o un texto muy conocido por todos los lectores de la Biblia Salmo 138 Yo quisiera que ojalá todos estuviésemos de aquí Si alguien no lo ha encontrado puede pedir el favor A su compañero que está a su lado Que lo ayude a unitar Salmo 138 Ahí está en el proyector Vamos a leer el versículo número 8 El verso número 8 Usted lo puede mirar allí en su lugar Miren lo que dice la palabra de Dios Esa es la reina Valera revisada Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Jehová Es para siempre No desampares la obra de tus manos Vamos a orar en este momento Para que el Señor nos bendiga Bueno, a mí me dijeron que predicar hasta las 8 Quedan 3 minutos Vamos a tratar de decir algo En el tiempo que el Señor nos permita Amén Tomo Que era orden del pastor Vamos a orar hermanos Que el Señor nos bendiga en esta hora Señor Jesús Delante de ti estamos en este momento Tú conoces Señor Nuestros corazones Y es delante de ti que estamos Señor Jesús Te ruego por tanto en esta noche Que nos bendigas a todos Aquí hay un gran número de amigos Señor Señor trata con ellos Esta obra es tuya Señor Obra en el corazón de cada uno de los presentes Mis labios puedan ser un instrumento en tus manos Dame entendimiento Te lo ruego Señor Jesús Amén Gloria a Dios Siéntese hermanos, amigos, todos Hay una frase a la que quiero hacer referencia en esta noche En este texto que hemos leído Y es esa primera frase que dice Jehová cumplirá su propósito en mí Eso Eso Me hace creer No solamente pensar Sino creer Que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros Y creo que Es una parte muy importante en nuestra vida Entenderlo Valorarlo Luchar Por ese propósito de Dios En mí Pero quiero Hacer énfasis en algo Porque es que Hay veces que El hombre tiene el pensamiento De que Dios Tiene propósitos Diferentes Diversos Pero que de alguna forma El destino del hombre Ya está como su término lo dice Está predestinado Y que algunos nacieron para el fracaso Y otros nacieron para el éxito Y cuando uno va a la palabra del Señor Inmediatamente Saltan de una forma Muy visible En hombres como Abraham Como José Como José Ayúdenme a recordar Ayúdenme a recordar otros Saúl Judas Que a veces hasta hemos llegado a pensar Que ellos nacieron Para el fracaso Pero resulta que Pensar de esa manera Creer de esa manera Sería ir en contra De lo que la misma palabra de Dios Nos enseña Yo les aseguro Hermanos y hermanas Que están aquí Y amigos Que Dios No ha creído No ha creado A nadie Para el fracaso Ni siquiera Al diablo Lo creó Para hacer lo que es Eso lo dice La Biblia La Biblia dice Que cuando el Señor Creó A ese ángel Que por cierto Era un ángel Con un gran rango Lo creó En medio De una expectativa En medio De una belleza En medio De una bendición De una celebración Si Él fracasó Y es lo que es Ahora ¿Sabe por qué? Porque no se mantuvo En esa línea De Dios Así es Sí Señor Yo creo Que el gran problema De que el propósito De Dios No se cumpla En la vida Del hombre Es no entender Cuál es el propósito De Dios Así es Sí Señor Así es Y yo me atrevo A decir Que si hacemos Hoy una estadística O hacemos Una encuesta De cuántas personas Tienen en claro Cuál es su futuro Yo les aseguro Que por lo menos El 95% No están seguros De lo que quieren En la vida Ese es el gran problema Del hombre Así que la grandeza De Abraham La grandeza De José La grandeza De Moisés De David De Pablo De todos los que Hemos mencionado No consistió En que Fue que Dios Un día decidió Voy a crear Un hombre Llamado Abraham Y lo voy a crear Para que sea grande No Yo más bien Creo que Abraham Entendió Que Dios Que Dios Es grande Bendito el nombre Del Señor Que José Entendió Que Dios Es grande Que Moisés Entendió Que Dios Es grande Y todos Esos personajes Y se pusieron Allí En la línea Del propósito De la bendición De Dios Y uno Lo puede mirar De forma Individual Porque cuando Uno mira La vida De Abraham Uno puede Preguntarse Bueno Pero cual Fue la clave Del éxito De Abraham La Biblia Considera Abraham Como un hombre De fe Incluso Lleva El nombre De padre De la fe En la Biblia Pero Sería bueno Preguntarnos Pero que clase De fe Tenía Abraham Porque Entre otras Cosas Se ha llegado A considerar La fe Como una fuerza Sobrenatural Pero resulta Que si ustedes Miran la Biblia Nunca Encontramos Un milagro Que haya hecho Abraham Abraham No hizo Milagros Y hubo Hombres Que por medio De ellos Si se hicieron Muchos milagros Creo que Eliseo Tiene un buen Récord De milagros Pero Abraham No No hizo Nunca un milagro Pero porque He llamado En la Biblia Como el padre De la fe ¿Sabe por qué? Porque Abraham Tenía una costumbre Y era Que cuando Dios le hablaba Él obedecía Eso era todo Dios hablaba Y Abraham Le decía al Señor De lo por hecho Yo lo voy a hacer Estaba en la línea De Dios Es más Cuando la escritora Los hebreos Habla de la vida De Abraham Hay una frase Muy bonita Y el libro De Génesis La repite O mejor A la inversa Y la Biblia Dice Y creyó Abraham Y le fue contado Con justicia Vean que No fue fácil Porque Abraham vivía En una civilización En la más avanzada De todas En Caldea Y el Señor Y el Señor Un día Lo llamó Y le dijo Tienes que irte De esta tierra Tienes que irte De esta parentela Tienes que salir De esta ciudad Tienes que salir De esta civilización A una tierra A una tierra Que yo te diré Ni siquiera Le dijo Para donde iba Y ustedes Pueden mirar La relación Entre Dios Y Abraham Y en ese orden Siempre estuvo Fue lleno De promesa Dios siempre Le está prometiendo Cosas a Abraham Y Abraham Siempre le está Creyendo Gloria a Dios Yo creo Que si a nosotros Nos invitan A salir Para un lugar Que ni siquiera Lo mencione Y ni siquiera Sabemos A que vamos a ir Al menos Una preguntaríamos Pero la Biblia Dice que Él arregló Todo Y se fue Y caminó Con Dios Y en la vida De Abraham Hubo muchas cosas Singulares Porque Dios Prometió Darle un hijo El problema Era que Ya tenía 75 años De vida Y su esposa Era estéril Dios prometió Darle una tierra Y él ni siquiera Sabía Para donde iba Pero la Biblia Dice que Con Dios Caminaba Abraham Gloria a Dios Si miramos La vida De José José Es un hombre Cuya vida Tiene una cantidad De Ingredientes Bien particulares Yo siempre He dicho Que la historia Favorita Mía En la Biblia Es la historia De José Porque tiene Tantos Tantos Momentos Tantos Episodios Su historia Pero en la Biblia José Es conocido Como un hombre Soñador Y al igual Que Abraham No fue que un día El Señor Decidiera Voy a crear Un hombre Llamado José Y lo voy a Destinar Para que sea Grande No Eso no sucedió Nunca José José Nació Como nacen Todos los demás Creció Como nacen Como crecen Todos los demás Incluso Ni siquiera Fue el primero De su familia Fue el penúltimo Pero saben Que José Fue un muchacho Soñador Y en medio De todas Esas fantasías Un día Llega a la casa Y parece Que están reunidos Sus hermanos Su padre Su madre Y les dice Escuchen Les voy a contar Algo que soñé Y les cuenta El sueño Como ustedes Lo saben Y en el sueño Él Era grande En el sueño Él iba a gobernar Aún Su propio padre Y luego Hay otro sueño Dentro de un contexto Muy parecido Y la palabra Del señor Dice que sus hermanos Le despreciaban Y ustedes recuerdan Que en alguna oportunidad Su padre Jacob Lo mandó Hacia la tierra Donde estaban Pastoreando Sus hermanos Sus diez hermanos Mayores Y cuando sus hermanos Lo ven venir Dicen Ahí viene ese soñador Ahora tomémosle Y matémosle A ver Que será De sus sueños Que era lo que le querían Matar a José Los sueños No era cierto Lo que él estaba diciendo No es verdad Todo va a terminar El día que lo tengamos En nuestras manos Y lo vamos a matar Y sus sueños No pasarán De ser más Que una historia Ridícula Gloria a Dios Pero sabe que El señor Metía la mano Por ahí En todo eso Y ese muchacho Que llevaba Un vestido Dorado Lleno de colores Hermoso Ahora Un poco tiempo Después He llevado A un mercado De esclavos A ser ofrecido Allí Como una mercancía Pero les digo algo La esclavitud No acabó Con los sueños De José Y después De estar trabajando Allí Llegó a una casa Y la Biblia Dice que Jehová Bendijo La casa De su señor La casa De Potifar Y sabe Por qué La bendijo Por causa Del soñador Que había allí Que era José Pero luego Más adelante La Biblia Dice que La propia esposa De su señor Se levantó En contra De su integridad Esa fue Otra forma De querer Matarle Los sueños Pero él Dice No es que Yo no puedo Pecar Contra mi Dios Y saben Que Ahora El muchacho Que ha sido Vendido Como esclavo No solamente Es esclavo Sino que ahora Está en la cárcel ¿Será que fue Destinado José Para el fracaso? Pero la palabra Del señor Dice parece Que esas cosas Esas adversidades En algún momento De la vida Logran un cierto Acometido Y él puede Estar triste Un momento Pero cuando Ya está Aquí en la cárcel Él piensa No pero Pero Dios También está aquí Y comienza A bendecirlo En la cárcel Y comienza A engrandecerlo Gloria a Dios Ni sus hermanos Ni la esposa De su señor Ni la cárcel Mataron Los sueños De José Y en el momento Menos esperado He llevado Delante Del faraón A interpretar Un sueño Y después De interpretar Sus sueños Entonces faraón En base A esa sabiduría Decide ponerlo Sobre todos Los negocios En Egipto Y ahora El hombre De los sueños Está viendo Como sus sueños Se cumplen Pero no fue No fue Porque Dios Lo creara Para eso Fue que Él se puso En la línea De la obediencia De la integridad De la bendición Él le creía Al señor Por eso Yo les digo Algo Muchachos Hermanos En esta noche Es importante Tener sueños Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Yo les digo Algo que me pasó Yo fui criado En un hogar Cristiano Pero a la edad De 14 años Yo no quise Volver al culto Me rebelé Y no volví Y yo recuerdo Que cuando tenía Yo a cumplir 18 años Mi madre Había luchado Mucho Hasta que un día Una hermana Una ancianita De la iglesia Le dijo No hermana Así no es No lo estás Haciendo bien Lo que vas a hacer Es dedicar Tiempo de oración Y el señor Va a hacer algo En la vida De ese muchacho Rebelde Y así fue Como yo llegué A la iglesia Por una madre Intercesora Que creía Que Dios Podía hacer algo Y el día Que yo me encontré Con esa ancianita Ella estaba Con mi madre Y le dice A mi madre Si ves hermana Como el señor Le respondió Ahora yo le voy a decir Una cosa Este muchacho Va a ser un pastor Y yo ese día Hasta me reí Porque no creía Que eso fuera posible Pero si les digo Algo hermanos Yo no creo Que Dios Me hubiera creado Para ser un pastor No Yo no creo eso Pero lo que si recuerdo Es que En ese tiempo Cuando inicié En mi vida cristiana Si decían El sábado Hay un ayuno Y yo sentía Que eso era parte De mi agenda Allí estaba Y si había Una enseñanza Preparatoria Para predicadores Ahí estaba Y yo recuerdo Que en alguna oportunidad Escuché Que había Una reunión En la iglesia Central de Garzón Donde iban a enseñar Cómo sacar Un bosquejo Para predicadores Lo que yo nunca supe Era que era Para damas Solamente Y el día Que llegó El momento Señalado Yo llegué Y si noté Algo muy extraño Cuando me levanté De orar No habían sido Solo hermanas Y con algo De pena Pero ahí estuve Todo el día Gloria a Dios Pero esas cosas Yo creo que Todas esas cosas Del Señor Las comienza a mirar Y las comienza a probar Aleluya Gloria a Dios Es que a veces Es que a veces Nosotros tenemos Mitos En cuanto al destino Yo he escuchado A muchos hermanos En la iglesia Decir No es que si Dios Tiene a mi hijo Para ser salvo Es que si Dios Me tiene a mi Para ser salvo Quien te dijo Quien te dijo eso Hermano La Biblia No dice Que Dios Tenga a unos Para ser salvos Y a otros Para condenarse No La palabra Del Señor Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Y ve que les digo algo ¿Sabe por qué? Para que Todo aquel Que en él crea O sea ¿Para quién es la salvación? Para todos Que en él Aleluya Gloria a Dios La predestinación Radical Se hizo muy común En la doctrina De De Calvino Los calvinistas Creen en la Predestinación De una forma radical Que si Dios Tiene a alguien Para ser salvo Lo saca De donde sea Y algo hará Con él No Eso no es cierto La palabra Del Señor Dice Que la voluntad De Dios Es que todos Los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Dios no ha creado A uno Para condenarse Y a otro Para salvarse No ¿Saben qué dice La palabra Del Señor En el Salmo 1? Miren lo que dice La palabra de Dios Yo sé que muchos De ustedes saben Este Salmo De memoria Bienaventurado ¿Quién? El hombre El varón O el hombre O sea Aquí se nos habla De dos De dos enfoques Diferentes Los primeros Tres versículos Se están refiriendo Al destino Del justo De aquel Que busca a Dios Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo Ni estuvo en camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Será como árbol Plantado junto A corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Y esa bendición Y esa bienaventuranza ¿Para quién es? Para el que cree Para el que se pone En esa línea De la bendición De Dios Aleluya Pero luego Usted voltea La página Y el versículo Número cuatro Dice No así Los malos Que son Como el tango Que arrebata el viento Por tanto No se levantarán Los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conoce el camino De los justos Mas la senda De los malos Perecerá Entonces Hay algo aquí Alguien dijo En alguna oportunidad Que no había Destino Como tal No Sino que el destino Es la suma De las decisiones Que nosotros Tomamos Cuando yo decido Bien En Dios Me va bien Pero cuando yo Decido mal Y le doy la espalda Al Señor Yo no voy a recibir Otra cosa más Y el apóstol Pablo Lo dijo En alguna oportunidad La paga Del pecado Es la muerte Ese es el salario Por el pecado Ese es la recompensa Si se le puede llamar Así De la desobediencia La paga Del pecado Es la muerte Pero luego dice Pero el regalo De Dios Es vida eterna ¿Cuál es el propósito De Dios? Gloria al Señor Gloria al Señor Gracias a Jesús Yo creo que Todos nosotros Debemos de preguntarnos ¿Qué quieres Señor Que yo haga? Gloria a Dios Uno de los más grandes Hombres en la Biblia Llamado Moisés Lo crearon Con una tremenda Identidad Porque si ustedes Recuerdan la historia Él fue Prohijado Por una hija De Faraón Siendo hebreo Pero fue llevado Para ser amamantado Criado por su propia Madre Y fue criado Por su propia Madre Hasta que lo Despetaron Pero no era Que tuviera Un añito No Lo que pasaba Era que Ese es un término Que puede significar Muchas cosas Puede ser que Moisés Hasta Aprendió ya Algo de estudio Al lado de su madre Pudo pasar años Tal vez fueron Diez Doce años Pero hay algo Muy claro En la historia De su vida Y fue que Su madre Lo preparó Para la vida Porque ella Sabía que lo Tenía que entregar Y lo tenía Que entregar A un mundo Adverso A una cultura A unas costumbres Que eran ajenas A la verdad De Dios Y yo creo Que ella No escatimó En esfuerzos En enseñarle Siempre La historia Tú tienes Un antepasado Que se llama Bran Hay otro Isaac Jacob Su hijo Yo creo Que le habló De la grandeza De Dios De la historia De Israel Todas esas cosas Y Moisés Se crió Con ese conocimiento Y el escritor A los hebreos Dice que Un día Moisés Cuando ya fue Hecho grande Un día Tomó una decisión Pero esa decisión No fue producto De la casualidad Lo que pasa Es que Él miró Los tesoros De los hebreos Y sabe que Los tesoros De los egipcios Perdón Todos eran materiales Eran humanos Eran robables Eran corruptibles Pero los tesoros De los que le había Hablado su madre No eran de este mundo No eran de esta tierra No eran tangibles Y la Biblia dice Como si un día Él hubiera hecho Físicamente Tomar esos vestidos Que lo identificaban Como un príncipe En Egipto Y él dijo No, esto no es lo mío Hay un pueblo Que tiene unas promesas Y más que unas promesas Tiene un Dios Porque hasta creo Que a Moisés Lo llevaron muchas veces Al templo De los dioses De los egipcios Adorara Esas imágenes Que habían allí Y él hasta Llegó a pensar Pero el Dios Del que me habla Mi madre No es de esta manera No es de piedra No Y un día Renunció a todo eso Y usted puede mirar En la Biblia Que Abraham Moisés tuvo una relación Con Dios Como pocos La han tenido Literalmente La Biblia dice Que Moisés Hablaba con Dios Aleluya 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 Moisés Escuchaba La voz de Dios Sentía la presencia De Dios Hasta vio Su rostro una experiencia grande entonces la clave de todos estos hombres fue que supieron oír que supieron entender que se esforzaron la palabra del Señor nos dice en relación con Abraham él a través del profeta Jeremías algún día les dijo y yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal bendito el nombre del Señor cuando él decide crear al pueblo de Israel formarlo él nunca creó a Israel para el fracaso no, él creó a Israel para la grandeza para las bendiciones para que permaneciera para que fuera un pueblo indestructible no porque se llamara Israel no porque fuera producto de un linaje no, no, no ¿sabe por qué? porque él iba a estar con ellos uno puede escuchar palabras como las que él le dijo en algún momento a Josué ahí en el libro que lleva su nombre en el capítulo número uno le dice a Josué le dice nadie te podrá hacer frente esas palabras son poderosas y mucho más tratándose de quien viene nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé pero venga les digo algo en el verso número 6 aparecen unos términos que parecieran no encajar allí porque mire él le dice nadie te podrá hacer frente no te voy a dejar no te voy a desamparar pero en el verso 6 le dice tienes que esforzarte tienes que ser valiente eso lo necesitamos nosotros y yo quiero que usted entienda Dios tiene un propósito para su vida pero para que se cumpla tienes que ser valiente tienes que ser esforzado tienes que creer tienes que luchar aleluya aleluya cuando yo llegué a la iglesia pensé que el problema mío eran las mujeres porque por cierto era muy enamorado y yo recuerdo que había comenzado a servirle al señor y yo me propuse yo no voy a conseguir una novia en la iglesia hasta el día que piense en casarme y así lo hice gracias al señor pero recuerdo que no mucho tiempo después de comenzar a servirle al señor había una jovencita que vivía a tres casas del templo y cada vez que pasaba por ahí me llamaba y comenzaba a decirme una cantidad de cosas de insinuaciones y comenzó una lucha no porque ella me llamara la atención sino porque esta situación me incomodaba hasta que un día iba pasando por allí y les confieso que muchas veces cuando llevaba tiempo hacía el giro de toda una cuadra para no pasar frente a ella y alguna vez iba como distraído y cuando me di cuenta estaba justo frente a su casa y comenzó a ella a llamarle papito que venga es que a usted no le gustan las mujeres y una cantidad de cosas y yo dije ese día tengo que voy a enfrentar esta situación y fui y me senté en el andén de su casa y le dije yo quiero que hablemos y lo primero que quiero que entiendas es que el mundo tuyo no es el mismo mundo mío y sabes que me dijo la jovencita no pero es que yo me puedo volver evangélica también yo le dije no es que ni siquiera quiero eso y menos si llegas por una persona yo quisiera que conocieran la grandeza de Dios el poder de Dios pero no quiero que llegues por un hombre por una persona a la iglesia y comencé a explicarle lo que era su mundo y lo que era el mundo mío gloria a Dios y les confieso algo hermanos yo siento que desde ese día hasta que la vi por última vez esa muchacha cambió su forma de pensar hacia mí porque es muy extraño que a un hombre una mujer le esté haciendo insinuaciones y uno ni siquiera le haga caso ¿cierto? pero ella terminó de entenderlo es más hasta la vi asistir a algunos cultos y ya después me tenía un poco de vergüenza porque ella entendió que no estaba tratando con un joven común y corriente no estaba tratando con alguien que quería cosas grandes en la vida y eso nosotros tenemos que entenderlo miren yo les digo algo al igual que la experiencia de José nosotros todos tenemos un propósito en Dios pero el mundo pero el diablo pero las cosas de este mundo querrán quitarlo robarnos esas bendiciones en Dios en Dios para nosotros pero yo les digo algo tenemos que ser firmes tenemos que ser fieles vamos a tener luchas vamos a sufrir adversidades vamos a tener injusticia en la vida vamos a tener que correr muchas veces en situaciones difíciles vamos a sentir desmayados pero yo le digo algo si usted quiere ser grande en la vida mantente en esa línea aleluya Jehová cumplirá su propósito en mí tienes que entenderlo primero tienes que creerlo yo no sé pero yo veo un problema muy grande en muchos de los jóvenes hoy en la iglesia y ellos no quieren buscar de Dios yo les digo algo jamás vas a llegar a cosas grandes si no te pones en la línea si no te haces amigo del altar gloria a Dios no estén pensando no es que yo voy a ser un profesional y siendo un profesional voy a ser una persona exitosa no le digo que no ser profesional no es sinónimo de ser exitoso hace poco estaba mirando en la televisión una teniente de la policía psicóloga que se suicidó una mañana porque tenía muchos problemas y para qué estaba ella en la institución no fue exitosa ¿sabe quién da el éxito aquí? el Señor no importa cómo te llames no importa dónde hayas nacido no importa de dónde vengas es que hay uno arriba que es el que bendice que es el que la pone y quieres que te diga algo si te pones en el lugar en la línea del Señor más adelante alguien querrá invitarte alguien querrá parecerte a ti porque eres exitoso yo quiero invitar a alguien en esta noche yo quiero invitar a alguien que crea en esta noche comienza diciéndole al Señor Señor ¿qué quieres que haga? ¿dónde quieres que vaya? yo creo que en esta noche puede haber un joven que esté sintiendo algo en su corazón entre otras cosas yo le digo la vida no es para despreciarla la vida no es para vivir de cualquier manera ponte en la línea vas a sufrir hasta temar que van a menospreciar a una y la misma familia pero no importa José sus hermanos lo quisieron matar lo vendieron le quisieron trocar sus sueños pero hay alguien que nunca te va a dejar hay alguien que nunca te va a desamparar hay alguien que está diciendo ahí es donde quiero verte en ese lugar en ese sitio tienes un propósito en Dios oh Dios tiene un propósito para ti pero no lo vas a alcanzar de cualquier manera Dios no creó a alguien para el éxito y a alguien para el fracaso está probado que los que tuvieron éxito fue porque creyeron porque perseveraron porque se mantuvieron porque soportaron porque caminaron más yo quiero invitarles que me acompañen a orar por estos hermanos que están acá en esta noche yo no sé cómo te llamas hermano pero yo quiero que en esta noche que estás ahí con los ojos cerrados delante del Señor dile Señor aquí estoy cumple tu propósito en mí cúmplelo que encuentres un corazón dispuesto que encuentres un corazón esforzado un corazón valiente un corazón decidido Señor Señor aquí estamos yo sé que no es fácil caminar hacia el éxito nadie se ha encontrado con el éxito de la noche a la mañana pero nuestros pasos van guiados de tu voluntad Señor yo quiero presentarte el corazón de cada uno de estos hermanos que están aquí comienza a llenarlos de ti dales conocimiento dales sabiduría revístelos de tu poder que ellos tengan una visión clara en la vida que quieran llegar a un lugar señalado guíalos Señor guíalos y cuando se desalienten porque llegarán esos momentos recuérdales que tú estás con ellos para luchar para darle fuerzas aleluya 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 vamos a hacer un compromiso en esta noche y el compromiso es que vamos a hacer de él no importa lo que venga vamos a hacer de él ¿sabe qué dijo José el día que se declaró a sus hermanos traje de Egipto José le dijo no fueron ustedes los que me mandaron acá fue Dios el que me trajo aleluya él no los deja solos sí aquí estamos Señor hay algunos que ya hemos caminado un poco esta senda pero todavía queda mucho camino aquí estamos aquí Señor en el lugar de tus perdiciones en el lugar de tu voluntad danos un corazón un corazón obediente sensible sencillo a tu presencia a tu palabra tus corazones y siente la presencia de Dios en esta noche porque él quiere llenarte y quiere llevarte por el camino de sus bendiciones el éxito el éxito es para aquel que le cree que le obedece que le busca que le sirve de todo corazón que le sirve que le sirve de tus bendiciones que le sirve si la espalera de tus bendiciones que le sirve que le sirve de tus bendiciones ¡Gracias!